las autoridades del INE informaron recientemente sobre cómo preparan ya las acciones para el próximo censo poblacional. Los detalles con Daniel Coyín. Gracias por su cinturía, estimado televidente, y es que de acuerdo a autoridades del INE, ha comenzado ya la coordinación y programación para el desarrollo del próximo censo de población. El último que tenemos a la fecha en Guatemala fue desarrollado en 2018. Sí, la planificación ya está en marcha. Sabemos que llevar a cabo un censo de población y vivienda es el ejercicio estadístico más grande de todos los países, con lo cual la CEPAL sugiere, se la específicamente, que se haga hasta con tres años de anticipación. Debemos iniciar ya con la planificación, de hecho ya está en marcha esa planificación, evaluando lo que primero se hace dimensionar el tamaño del país, los cambios estructurales, y esto se hace con base a la cartografía. Como le repito, eso ya está en marcha. Además, tenemos en proceso otro tipo de encuestas, como es la Endesa, con lo cual también procuramos tener insumos para cuando se llegue el momento de hacer censo, porque ya nos daría elementos para saber cómo la demografía del país ha cambiado, si ha aumentado, disminuido la fecundidad, con qué intensidad, si ha cambiado los patrones de mortalidad, si ha cambiado también los patrones migratorios. Es también parte de los insumos que estaríamos utilizando para llevar a cabo y ejecutar el censo en el 2028. Es de resaltar que se proyecta que el censo se realice en 2028. A la fecha se realizan proyecciones tomando como base el 2018. A la fecha también la proyección 2024 de la población es de 17 millones 843 mil 132 habitantes. Con imágenes de Carlos Morales, informó Daniel Coyín. Recuerde que es muy importante que participemos todos de este censo poblacional, ya las autoridades pertinentes entonces se preparan para la siguiente.